Los adultos mayores que reciben algún tipo de pensión, como la del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la del Instituto Mexicano del Seguro Social, tendrán un importante aumento para febrero del 2023. De acuerdo con el calendario de pagos a pensionados y jubilados del Instituto, los jubilados del ISTE podrán cobrar su pensión del mes de febrero a partir del próximo martes 31 de enero de 2023. En el caso de los jubilados del IMSS, ellos reciben su pago de pensión el primer día hábil de cada mes, es decir, el miércoles 1 de febrero de 2023. El pago se recibe en la cuenta bancaria a nombre del pensionado que se proporcionó al realizar el trámite. La buena noticia es que con el aumento al salario mínimo general, que ya se hizo efectivo desde que inició este 2023, las jubilaciones también recibirán un incremento en beneficio de este sector de trabajadores retirados. Es importante mencionar que el aumento no será el mismo para todos los pensionados, ya que en algunos casos el incremento se ajustará con base al índice de precios del consumidor, la tasa de inflación anual o la unidad de medida y actualización, que será actualizada a partir del 1 de febrero, es decir, que dependerá del régimen en que se encuentre cada beneficiario. Cabe mencionar que esta prestación se obtiene siempre y cuando así esté establecido nuestro contrato, aunque también existe una opción para poder entrar al padrón de derecho a habitantes de forma voluntaria. ¿Crees que fue un buen aumento? Cuéntanos qué opinas a través de un comentario y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte informado.